Sí amigos, como lo veis, el título del vídeo es totalmente cierto, no es clickbait, no es una broma, es totalmente cierto, me han pedido copyright por utilizar mi cara en un vídeo. Quedaos un momento y os cuento lo que posiblemente sea la historia más surrealista en los 11 años que llevo subiendo contenido a YouTube. Bien, antes de meternos en faena os tengo que contar, por si no sabéis, cómo funciona un canal de YouTube por dentro. Todos los canales que veáis de cine, que supongo que no os veréis a nosotros y veréis muchos más canales de cine, veis que utilizamos imágenes de películas, para hacer las reseñas, las reviews, los errores, lo que cada cual haga. Pues veis que utilizamos imágenes y muchas veces la gente nos pregunta cómo podéis utilizar imágenes con copyright, cómo es posible, cómo se permite, etc. Bueno, todos los canales de cine estamos sujetos a una ley que existe, una ley de copyright que se llama ley de uso legítimo. ¿Vale? La ley tiene muchas variables, muchas variantes, pero básicamente permite que una persona utilice contenido de terceros con copyright, en este caso películas, para hacer reseñas, para hacer reviews, en motivos de enseñanza... Bueno, hay varios apéndices en los que se permite. Y digamos que los canales de YouTube estamos acogidos tanto al de enseñanza como al de reseña. Por eso los canales de YouTube podemos utilizar imágenes con contenido de terceros, imágenes con copyright. ¿Vale? Pero no solo los canales, es decir, cualquiera de vosotros lo puede hacer. Pese a todo, cualquiera que siga un canal de cine sabe que siempre tenemos problemas, porque YouTube está movido mediante bots, mediante automatismos, y muchas veces tenemos problemas por este tipo de cosas. Pero en general, una de las principales cosas, una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando llegas a un canal de cine, en el que utilizas imágenes, pues es aprender a cómo desenvolverte contra estos bots. Bueno, cuando recibes una reclamación de copyright en un vídeo, bueno, pues puedes recibir varias cosas. La primera sería el bloqueo. Básicamente, el dueño de las imágenes te bloquea el vídeo. No se puede reproducir en ninguna parte del mundo. Se pone en rojo y no lo puedes reproducir. La segunda opción es que te pongan un strike directo, te metan una denuncia, y digamos que esta persona lo que hace es decirle a YouTube, voy a denunciar a este canal de YouTube por utilizar la imagen. YouTube te borra el vídeo y te mete un strike. Un strike por sí mismo a lo mejor no puede hacerte nada, o puede hacerte más cosas, como que no puedas publicar vídeos en una semana, como que no puedas hacer directos, o puede que no repercuta en nada, y si recibes tres strikes, puedes perder el canal. ¿Vale? Y la tercera opción, que es la que vamos a estudiar hoy, es que el vídeo se puede seguir reproduciendo, pero todo el dinero que genere va al dueño de las imágenes. Esas son las, digamos, cuando alguien reclama copyright, son las tres opciones que puede realizar. Cuando les he comentado, cuando subimos un vídeo, podemos recibir reclamaciones automáticas mediante bots. ¿Vale? Que es lo que suele pasar. Porque un propietario, imaginaos, yo que sé, el dueño de la guerra de las galaxias, pues la pone en YouTube, dice, esta peli es mía, y todo el que la suba, pues va a recibir un bloqueo directo, que es lo más probable que recibáis si intentáis subir una película entera. Si subes fragmentos, bueno, puede tener diferentes repercusiones, o se puede configurar dentro del menú, pues las cosas que pueden pasar, si subes una peli entera, si subes un fragmento pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas grandes, las empresas genuinamente dueñas, suelen respetar la ley de uso legítimo, y a lo mejor si un bot te detecta una película y te bloquea un vídeo, tú simplemente, con hablar con ellos o reclamarlo, te lo suelen devolver sin ningún problema. Pero el problema viene con la sección de películas horribles, las películas de serie B, que son películas de productoras de los años 80, que en su mayoría están quebradas, con lo que esas películas están sin derechos, porque sus dueños están arruinados, y directamente les da igual. De hecho, por ese motivo podéis encontrar muchas películas completas en YouTube de serie B, precisamente porque están libres de derechos y a nadie les importa. Y ahí entramos en el terreno de las empresas piratas. ¿Qué son las empresas piratas? Bueno, pues son empresas, personas, que se dedican a ir por YouTube, digamos, cogiendo vídeos, cogiendo películas, que no les pertenecen, pero que están libres de derechos, y dicen que son suyas para cobrar el dinero de los creadores. ¿Vale? Y este es el verdadero problema, y aquí es donde viene toda la historia que os voy a contar. Bien, el vídeo de Hop Goblins, que ya tiene un año, un vídeo que no ha tenido ningún problema durante más de un año, recibió una reclamación manual de una empresa pirata mundialmente conocida que se llama AdRevent. Hay más, como Lasso Group o Desemedia, bueno, hay varias, que ya son viajas conocidas y todos las conocemos, y han reclamado un fragmento del vídeo. ¿Pero qué pasa? No son dueños de nada, no tienen ningún derecho sobre Hop Goblins. De hecho, con ellos ya hemos tenido otros problemas, con otras películas y demás. De hecho, no tenemos más que meternos en IMDB y ver que no tienen ni derechos de propiedad ni de distribución, no tienen nada. Son unos piratas que simplemente están diciendo que esa película es suya. Lógicamente, lo que nos han dicho es que el vídeo se puede seguir reproduciendo, pero todo el dinero que genere a partir de este momento va a ser para ellos. Eso es lo que dicen. Y YouTube se lava las manos. YouTube dice, oye, este tío dice que él es el dueño de la peli, por lo que todo el dinero que genere tu vídeo a partir de ahora va a ser para él. ¿Vale? Como veis, YouTube siempre cuidando de sus creadores. Bueno, cuando tú recibes una reclamación de copyright, ya sea de las tres que hemos visto antes, cualquiera, digamos que tienes ciertos mecanismos de defensa. El primero es impugnar. Decir, oye, que no, que yo estoy cumpliendo la ley, estoy cumpliendo la ley de uso legítimo. Ya está, simplemente se ha tratado un error por un bot, así que que me lo devuelvan. Entonces YouTube lo que hace es, esa reclamación se la da, en este caso, a una empresa, y la empresa decide si se ha equivocado o no. Como puedes ver, tu opinión no importa. La empresa decide. Si ellos deciden que se han equivocado, pues tú recuperas tu vídeo y tan normal. Pero, si la empresa decide que no, tu vídeo sigue en las condiciones que estuviera, ya fuera bloqueado o recibiendo monetización. La segunda opción es la apelación. Cuando has perdido la primera, te da la opción de apelar. En plan, no, no, otra vez, que lo revise otra persona. Entonces la empresa, otra vez, vuelve a opinar. ¿Vale? Puede devolvértelo o no. Y en este caso, lo que nos ha dicho la empresa es que nos da siete días para, bien, retirar la apelación, o nos meten un strike y nos borran el vídeo. La empresa, lógicamente, no quiere que borremos el vídeo. No quiere que recibamos un strike. Quiere que el vídeo siga ahí recibiendo dinero por ello. Entonces lo que han hecho es marcar el fragmento que supuestamente les pertenece. Como no son los dueños, ni posiblemente hayan visto el vídeo, simplemente han visto Hop Goblins y han dicho, pa' mí, porque la peli no tiene derechos, han marcado manualmente, dice, este trozo es que me pertenece. Y han marcado un trozo del vídeo de unos 20 segundos. Casualmente han marcado un trozo en el que solo se ve mi cara. Así que están pidiendo copyright por mi cara. ¿Vale? Y YouTube, pese a que han visto que el fragmento que sale marcado es mi cara, pues YouTube dice que, bueno, que está bien, que si no estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado AdRevent, esta empresa pirata, que tengo que contranificar. ¿Qué pasa con esto? Que para yo poder contranotificar, que es el último paso, tengo que recibir el strike. Una vez que recibo el strike, el vídeo se borra, yo recibo el strike y tengo una opción de contranotificar. Que eso es, básicamente, decirle a la empresa, venga, denúnciame, 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 dame los papeles del juicio. Y si la empresa en 10 días no presenta los papeles del juicio de que te ha denunciado, pues el vídeo se devuelve a su estado original y el strike se retira. Ya hemos tenido varios de estos. Y yo no estoy asustado en ningún momento. Ni tengo miedo ni nada. Sé que el vídeo va a volver. Sé que el vídeo lo voy a recuperar. Pero tengo que asumir el strike. Y tengo que asumir el strike porque un pirata está diciendo que mi cara le pertenece. Y la defensa que me da YouTube es, no, no, me como el strike, ¿vale? Me tengo que comer un strike con las consecuentes faltas que pueda tener al canal como perder vídeos, publicar vídeos durante una semana o no poder hacer directos o que al ser un canal conflictivo porque recibe strike todavía le perjudique más, que ya de por sí sabéis que el canal está bastante dañado. Tengo que asumir eso, o sea, lo tengo que asumir sí o sí y luego ya defenderme. Y luego la empresa va a tener 10, 15 días, me parece que son, para devolverme el vídeo. O sea, el vídeo va a caer en unos días, a lo mejor cuando veáis esto, el vídeo ya ha desaparecido, en un par de semanas va a volver. Y es que sé que va a volver. El problema es que yo como creador, un tío dice que está utilizando mi cara, ¿vale? Que mi cara le pertenece y yo como creador no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Tengo que recibir un strike. Y yo, Pini y yo, ya somos perros viejos y sabemos cómo funciona esto, sabemos qué empresas son y a mí no me van a amedrentar. Ni me van a hacer que corte el vídeo, ni me van a echar para atrás, porque claro, yo estoy a amenaza. No, no, no. Si no borras el vídeo, te vamos a llevar a juicio y no sé qué. No me van a amedrentar. Yo sé que no son dueños de nada. O sea, no estoy asustado y no deberéis estarlo ninguno de vosotros. El problema es ver lo desprotegido que estás, cómo te vende la plataforma de una forma brutal cuando un tío está reclamando copyright por tu cara y la plataforma pasa olímpicamente de ti. Y le da la razón a un tío que está diciendo que tu cara le pertenece. ¿Entendéis la situación que tiene un creador ante esto? Es que yo me río, ya me lo tomo a risa, porque mira, al final yo no dependo de YouTube. Yo tengo mi trabajo, tengo mi oficio y YouTube para mí es un trabajo de fin de semana que me da un extra de dinero. Pero si yo fuera una persona que mi sueldo dependiera de YouTube o simplemente no supiera cómo funciona la plataforma, como hay muchísimos canales, es que me arriesgaría a perder un vídeo por utilizar mi cara. O incluso podría no recibir dinero durante una semana, durante un tiempo, porque un tío dice que mi cara le pertenece. A ver, es un vídeo de hace un año que a partir de ahora lo que va a generar son céntimos, pero es que es puto orgullo. Podría quedarme callado, decirles, venga, sí, quedaos con los céntimos que genere a partir de ahora y no me podría complicar la cabeza. Pero entended que para mí es puto orgullo, puto orgullo decir que no se van a quedar nada mío aunque sean tres céntimos de mierda y más aún cuando están reclamando mi cara, porque es que ni siquiera han visto el vídeo o han podido reclamar un trozo grande que se utilice en imágenes de la película. Es que directamente han abierto el vídeo, han marcado un fragmento a ciegas y ha coincidido que sale mi cara. Entonces, pues mira, chicos, yo luego veis que los creadores hay una migración masiva hacia otras plataformas, hacia la plataforma morada, hacia la plataforma negra, hacia otras que no son tan puñeteras, pero claro, es que no me extraña, no me extraña cuando la plataforma para la que te estás dejando la puta vida te metes a dubán, te está metiendo constantemente problemas y con los amarillos, que es quitarte la retención del vídeo, te pone más 18, que un más 18 es prácticamente un bloqueo de vídeo porque consideran que ha habido un chiste o algo así, muy subido de tono, o que ha habido mucha violencia, aunque luego se ven cosas muy violentas, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que el rasero no es igual para todo el mundo, ¿vale? Si eres famoso se te consienten cosas que a gente más modesta no se le permite, pero bueno, eso es la vida en general. Pero claro, ¿qué haces tú? ¿Ahora como creador? ¿Qué haces? ¿Sigo subiendo vídeos aquí? Es que se te quitan las ganas, se te quitan las putas ganas de seguir trabajando para esta gente. Pero bueno, y como podéis ver en las capturas, es que las respuestas que da YouTube son totalmente predefinidas, es decir, la ayuda que nos da YouTube simple y llanamente son copia y pegas, tienen 6 o 7 copia y pegas que te los ponen tal cual, nunca se leen nada de lo que les dices, y aunque sea algo tan demencial como que un tío dice que tu cara le pertenece, ¿por qué tengo que estar yo con dolor de cabeza presentando formularios dentro de YouTube? Presentando contranotificaciones, presentando un proceso legal en el que tengo que dar datos y rellenar formularios, y ese tío no tiene que hacer nada para demostrar que mi cara es suya. Y además es que AdRevent tiene cientos de reclamaciones y mucha gente tiene problemas, hay muchas denuncias por parte de gente, de canales, de reclamaciones falsas, y YouTube no hace nada contra él, contra estas empresas, pero los perjudicados somos siempre los canales, o sea, si un canal comete un fallo recibe un strike, tenga o no tenga la razón, ¿vale? Pero una empresa que presenta una reclamación falsa, nunca, nunca tiene penalización, ellos mueven un proceso legal, tú te defiendes, y si tú no te defiendes, te comes tú la falta, pero si te defiendes y sales ganando tú porque siempre ganas, porque obviamente no tienen para defenderte, no tienen para atacarte, no tienen nada, ¿por qué no hay una penalización para el que hace una reclamación falsa? En fin, amigos, es hablar con una pared, yo os cuento esto por las risas, ¿vale? porque ya os digo que el vídeo, si lo miráis en dos o tres semanas, el vídeo va a estar ahí porque obviamente no me van a denunciar porque no son propietarios de nada, así que ese vídeo va a volver, ¿vale? Que nadie se asuste ni nos van a cerrar el canal ni va a pasar nada, pero bueno, simplemente quería contaros esta anécdota que por lo menos me parece cuanto menos curiosa. Y nada más, amigos, solo quería contaros eso, gracias por seguir al pie del cañón en estos momentos tan difíciles, y bueno, pues nada, seguiremos con nuestras pelis horribles y con nuestros errores. ¡Un besazo, amigos! ¡Adiós!